Un espacio Me conocí un día yendo a Francia, a París Lo encontré en un barcito Tocando, me gritó a tocar Me pagaló un CD Tenía este tema Y desde ahí, no sé cuándo fue, hace 15 años No paré de tocarlo Un día le digo, che, ese tema re gusta Ay, yo no toqué nunca, me voy a oír A mí me hacía que era aburrido Bueno Cada loco con su tema Ay, yo no toqué ni siquiera ¡Gracias! 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 Bueno, somos Carl & Saxe, un fuerte gránsito que me gustaría tener en el año y el año y el año y el año. ¡Gracias!